¡Vaya, vea! ¡Vaya, vea! ¡Aceite, vea! ¡Para que me lo marco y su parejita! ¡Que lo vea, lo vea! Amático, mi amor es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prendido Cante como quiero es un delito Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol parece el reto amanecer O la mejor tuveza, me negra, me acer O bajar la luna hasta tus pies Y solo quiero darte un beso Y me ganarte a tus mañanas Cantar para salvar tus miedos Quiero que no te falte nada Y solo quiero darte un beso Quédate por mi amor el alma Llévate por mano en el cielo Quiero que no te falte nada ¡Hasta cero! Ay, 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 ay. Si amigo fuera mi negro realidad, hasta mi perdición me la cambiaría. Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Me daré por tu besa, me iré a mi alcancer O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y negarte mis mañanas Canta para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor en alma Llevarte a vos y en el cielo Quiero que no te falte nada No te falte nada mi amor en alma Y la marina como es ese Llenarte con mi amor en alma Y viene diciendo así Yo solo quiero darte un beso Y negarte mis mañanas Cantar para salvar tus miedos Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Llevarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Así Muy bien, gracias Hay vallatero, hay vallatero